La crisis que ahora mismo está viviendo el equipo Alpine, sobre todo, aunque hay otros equipos que están más o menos en una situación parecida, es ridícula. Si no se ponen a trabajar en serio desde ya, tendrá efectos irreparables para la Fórmula 1 tal como la conocemos. Y hoy hablaremos de qué está pasando, qué deben cambiar y qué debería pasar si no son efectivas sus decisiones a partir de hoy mismo. Así que abróchate los cinturones porque esto empieza ahora. Bienvenidos a James Team y bienvenidas a la CFA News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Si disfrutas el contenido, suscríbete, deja un like y comencemos. El equipo Alpine de Fórmula 1 se encuentra actualmente en un momento realmente complejo en su trayectoria en la Fórmula 1 con un A524 que tiene problemas de peso, de carga aerodinámica y falta de potencia en su motor Renault. Un monoplaza que no ha sido desarrollado de manera efectiva y que es el claro reflejo de la situación de inestabilidad que se ha sufrido en el equipo en los últimos meses, con tantos cambios a nivel organizativo y de puestos de responsabilidad que han hecho al equipo menos sólido. El equipo Alpine está en inverso en una crisis de la que intentan salir cada fin de semana, pero en el pasado Gran Premio de Japón no consiguieron introducir una serie de mejoras para tratar de aligerar el peso del monoplaza francés. Aunque esquivaron el hecho de ser los últimos en la sesión de clasificación, en carreras se vieron con muchísimos problemas y terminaron realmente lejos del resto de rivales que fueron mucho mejores en la tanda larga. Algo que hizo a este monopla mostrar su frustración y llegar a asegurar que Alpine Fórmula 1 parece estar compitiendo en otra categoría en comparación al resto de equipos de la Fórmula 1. Estamos en Japón sintiendo que no podemos luchar, los otros estaban en otra categoría. Hay cosas que hemos cambiado este fin de semana, lo que podría significar que sufríamos más en carrera, pero seguro que los cambios de la clasificación a la carrera no eran buenos, dice Esteban Ocón. Desde que se unieron caminos en el equipo Alpine la pasada temporada 2023, Pierre Gasly y Esteban Ocón no han tenido una gran relación personal, ya que su amistad se rompió hace muchos años. Compitían en categorías inferiores y eso creó un enfrentamiento incluso entre sus familias que sigue a día de hoy. Eso provoca que la relación entre ambos y en Alpine únicamente sea cordial y centrada en lo personal, lo que provoca que la tensión entre ambos pilotos sea realmente importante en pista. Durante el Gran Premio de Japón, en los primeros compases de la misma, ambos pilotos de Alpine fueron objeto de adelantamientos de varios pilotos de la parrilla, como por ejemplo Lance Stroll y Yuki Tsunoda. Entre todas estas luchas, Esteban Ocón y Pierre Gasly se quedaban atrás y finalmente terminaban tocándose, algo que provocó que Pierre Gasly perdiera casi 40 puntos de carga aerodinámica y un ritmo realmente decepcionante, algo que le hizo caer hasta la última posición. Esa actuación de su compañero de equipo en una carrera en la que luchaban por muy poco al estar ambos en las últimas posiciones, ha molestado al piloto francés que reprocha la actitud de su compañero Esteban Ocón. Ocón me tocó y se llevó todo el lado izquierdo de mi suelo del auto. El equipo cree que perdí por lo menos 40 puntos de carga aerodinámica, así que después de todo eso se acabó la carrera para mí. Intenté mantenerme ahí esperando otra bandera roja para que cambiara la situación. El lado positivo es que tuvimos el primer conjunto de mejoras que aparentemente dieron lo que esperábamos, así que eso es el lado positivo. Solo tenemos que seguir adelante con estas nuevas piezas y mejorar el auto. Sé que el equipo está trabajando muy duro y creo que podemos seguir mejorando, ya que este tipo de concepto del coche no ofrece lo que esperamos. Pero mientras tanto, todo lo que podamos mejorar cada fin de semana nos acercará a la posibilidad de acabar en los puntos en algún momento, dice Pierre Gasly. Todos sabemos la posición del equipo albín. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que es el peor equipo de la parrilla, por lo menos en este inicio de temporada. Y claro, ahora han dicho lo siguiente. Piden entre 4 a 6 meses, o sea, ya estaríamos hablando pasado el parón estival, para, escucha muy bien, intentar revertir una situación a la que esperan encontrar solución. Se ha puesto en marcha un plan para intentar mejorar y después tenemos que ser realistas, porque esto es la fórmula 1. Lleva tiempo, pero a nadie le gusta ser paciente. Pero hay que serlo. Tengo confianza en el equipo para poder encontrar soluciones y mejoras que vamos a necesitar. No puedo dar una cifra, será cuestión de pequeños pasos uno tras el otro. ¿Cuándo estaremos en condiciones de luchar? ¿Dónde tenemos que hacerlo? No te puedo dar una respuesta ahora mismo. Tengo confianza en la escudería para encontrar soluciones y mejorar el rendimiento. Sé que habrá más cosas de aquí en adelante, pero creo ahora mismo que se trata más de intentar tener una visión global de lo que tenemos. Si nos quedamos con este concepto que tenemos, o si por lo contrario intentamos ir por algo un poco más original, no creo que estemos mirando hacia dos o tres semanas, sino más bien a cuatro o seis meses, para intentar conseguir un paquete que sea más sólido para el fin de año. Y esto es lo que ha dicho Pierre Gasly. A pesar de contar con el respaldo del grupo Renault, Alpine ha mostrado un rendimiento muy por debajo de las expectativas que se habían fijado. En febrero de 2023, durante la presentación del nuevo coche, el equipo había manifestado sus ambiciosos objetivos de acercarse a los principales equipos, encabezados en ese momento por Repul, Ferrari y Mercedes, después de haber terminado cuarto en el año anterior. Sin embargo, catorce meses después, la realidad es muy diferente. Las salidas de figuras importantes, como por ejemplo el director general Lauren Rossi, el team principal Odnor Aznauer, Alan Perman, Pat Frye y algunos más, no han impulsado al equipo hacia adelante, sino que más bien lo contrario, llevándolo hacia el fondo de la clasificación. La situación ha provocado especulaciones sobre una posible venta del equipo Alpine, aunque han negado tales rumores y ya que no se puede descartar esta posibilidad a corto o medio plazo, dado el difícil escenario en el que se encuentran. La visibilidad de la marca de la Fórmula no se ve comprometida al ocupar algunas posiciones. La presión aumenta, especialmente cuando el propietario es un fabricante de automóviles, ya que ver su nombre en la parte inferior de la tabla puede afectar negativamente a su reputación. Si Renault decide vender la estructura de Enston, es probable que haya varios interesados, aunque surgirán desafíos adicionales, como las restricciones sobre el uso de las unidades de potencia o lo que podría limitar el número de posibles compradores. Sin embargo, todo esto son especulaciones. Un portador de Alpine ha negado todos estos rumores sobre una posible venta. Y por lo menos, esto es lo que pasa ahora. Hace unos días, el director ejecutivo de McLaren, Zabrán, expresó lo importante que es la continuidad dentro de una organización. Cito ejemplos, Repurasing y Ferrari como equipos que han trabajado con las mismas personas en puestos claves durante años, y quería que eso pasase también en McLaren. Pero la realidad es que no es así. Tras varias discusiones con David Sánchez, solo después de trabajar tres meses con él, ¡Hashtag oficial! Así que escucha muy bien, David Sánchez ha sido despedido de McLaren. Es el drama para el equipo Williams. El chasis gravemente dañado de Alex Albon es enviado de vuelta a la fábrica de Grove para ser reparado. La colisión con Daniel Ricciardo provocó un gran accidente para Alex Albon. Una tragedia para Williams, ya que es el segundo gran accidente para el equipo en dos fines de semana de carreras. El equipo aún no tiene un chasis de repuesto, no lo tendrán hasta la carrera de Miami. En lo que respecta al chasis, si pusieras todos los recursos que dispones dentro de la organización para ello, podrían pasar entre ocho y diez semanas hasta que tengas un chasis hecho desde el congelador hasta algo realmente construido y ahí fuera. Dice James Bowles. El director general de Racing Bulls, Peter Bayer, ha detallado que espera haber mejoras en pista por parte del equipo a mitad de la temporada de Fórmula 1. El equipo hermano de Red Bull abrió su cuenta de puntos por primera vez en Australia con Yuki Sonoda, sumando seis puntos al clasificarse en séptimo lugar. En la preparación para la campaña de 2024, Racing Bulls enfrentó un escrutinio de algunos equipos rivales debido a los vínculos más estrechos con Red Bull. Al explicar los cambios que se han instalado, Bayer dijo a los medios. Hemos estado cambiando estructuras, hemos estado creando nuevos puestos, nuevas personas se han estado uniendo a nosotros y otras lo seguirán haciendo. Tuvimos un poco de suerte porque pudimos avanzar hasta el año pasado con los avances. Bayer fue anunciado como nuevo CEO de Racing Bulls el año pasado. Mientras que otro cambio importante en la gestión hizo que Loren Mekies asumiera el puesto de director de equipo en sustitución a Frontost. En medio de una serie de cambios, Bayer confía en que los cambios dentro de la plantilla se materialicen a mitad de la campaña. El comienzo de este año realmente se centró en poner a todos en la posición correcta. Se trata de la gente y de desarrollar la cultura. Y vemos que eso se concreta. Pero es un proyecto a largo plazo en el que estamos trabajando. Confiamos en que hacia mitad de temporada veremos frutos de nuestro trabajo que estamos realizando ahora. Dice Peter Bayer.